Hola Charpesa, ¿cómo vas? Soy Churneo y estamos jugando a Draw to Life to Realms. Creo que lo he dicho bien. Vaya tela. Ya ves todo el nuevo juego de aventura, puzzles, plataformas en 2D, que ha salido hace poquito, que además podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, porque en las editores del juego, 505 games, me ha pasado una que hay, así que de verdad, muchas, muchas, pero que muchas gracias. Y os voy a contar un poquito de qué va este Draw to Life to Realms, o dos realidades. Dice, los simpáticos Raposa y tu héroe dibujado vuelven en Draw to Life to Realms, la siguiente entrega de las entrañables franquicias. Descubre el misterio de la sombra y salva a Mike y a sus amigos. Así que, como digo, es un juego de aventura y de puzzles. Lo acabo de instalar, lo acabo de abrir, lo único que he hecho, como digo, es ir más al tema de las opciones, la música le he quitado para evitar problemas de copiar el coño tú. Y la vamos a poner un ratito aquí todos juntos en el canal, este Draw to Life. He puesto un mando de la Play 4, parece que lo reconoce. El juego está disponible para Steam, creo, y para Nintendo Switch, creo. Y la vamos a dar una partida, ves cómo está este... Dibuja tu vida, dos realidades, del tirón. A ver. Si he quitado la música, o sea, si he quitado la música, espero que no me digan nada por la cinemática. Oye, creador, yo nunca quise ser alcaldesa. ¿Eh? Esto va de contacto total, ¿eh? No sé qué me voy a encontrar, solo he visto el tráiler y poco más. Mi padre era el mejor en su trabajo y yo sabía que no estaría a su altura. ¿Qué? Pero entonces llegó la oscuridad, yo pedí ayuda y tú nos diste al héroe. Esto no es música en todas reglas. Bueno, sí es música, sí. La oscuridad me arrebató a mi padre, pero nuestra aldea resistió. Sí. Entonces el color se desvaneció y huimos, viajamos por el mundo, restauramos cada isla. La música está muy alta, ves, tenés que bajarla o mutearla o ponerle otra. Esta vez la oscuridad nos arrebató las mejores intenciones y nos preparamos para el fin de nuestro mundo. Pero el final que creé inminente acabó siendo un nuevo inicio. Sé lo que tengo que hacer, pero temo que sea demasiado tarde. Esta se ha convertido por Mike y nuestro mundo. Sí. ¿Qué ha pasado? Bien, muñeco, moverse. Esto se ve rollo Super Nintendo y a mí los juegos tipo Super Nintendo me gustan un montón. Viene un tío que está con un pijama de gato y no sé qué me va a decir. He encontrado lo que estaba buscando. Sí, ¿y qué estaba buscando? ¿Crees que estamos a tiempo? Es difícil saberlo. El mundo de los humanos es distinto. La noche es día y el día es noche. Además, tiene las orejas pequeñas. Estamos en el mundo de los humanos. ¿Cómo sabe eso? Si los raposas no pueden ir allí. Bueno. Ah, entiendo. La chavala pensativa. Supongo que iré a ver al creador. Y la chavala se va. ¿Olvidas algo? ¿Qué se lo ha olvidado? ¿Qué le ha dado? El libro de la imaginación. Te permite entrar en la mente de otro. Hostia. Extraer lo que esté mal y superar el desafío. Sí. Es que la chavala pensando. Espero que el héroe esté a la altura del desafío. Lo estará. Lo sé. Y la chavala se mueve y se pira. Algo de un libro mágico. El héroe. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Entra en su casa. ¿Qué aso de casa tiene la chavala? Me puedo mover. Oye, perdona por haberme enfadado. Debí haber venido antes. Necesitamos un héroe. Pues el héroe está por ahí. No puedo ayudarle. Al menos que no... No desde aquí. Al menos no desde aquí. Es que necesitan un héroe. Coño. ¿Y esto qué es? Dibujar. Sticker. No sé qué. Velocidad del cursor. Atuendo. Selecciono el espacio de sticker. Atuendo. Atuendo vacío. Crear atuendo. ¿Quiere guardar tu creación de atuendo? ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí, tío? Avanzado. Desbloquear apariencia. Herramienta. Esto es goma de borrar. Esto es una pintura. Esto no sé lo que es. Esto es con gafas. Gafas. Ojos. Colores. ¿Pero qué pasa? ¿Le puedo poner los ojos que quiera o algo o qué? Pues no puedo poner los ojos que quiera. A ver. No puedo dibujar. Dos P. No sé qué. Guardar y salir. Sí. Nombre del héroe. Pues. Surneo. Ese es el nombre del héroe. Espérate. ¿No puedo escribir? ¿Cómo que no? No puedo escribir. Ok. Ok. Me ha quedado bugeado esto. ¿Qué pasa? Ok. Nombre del héroe. Surneo. Finalizar. Ya está. Ya le he puesto el nombre del héroe. Espero que lo he hecho bien. Para este no estoy héroe. Lo quería dibujar y tal, pero no podía. Surneo ha vuelto. Gracias, creador. Seguro que esto funcionará. Sí, ahora que tiene que ser el héroe aquí. Oh, su aspecto es un poco extraño. No parece humano. Todos los humanos son un poco raros. Entendido. Así que verán al héroe como a uno de ellos. Surneo. Este libro te permitirá viajar entre ambos reinos. También te permite entrar en la mente de cualquiera. Podrás usar tu imaginación para comprender lo que está pasando. Pon orden al caos. Los problemas de la mente no siempre son lo que esperas. Sí. No dejes que el libro caiga en malas manos. Puede ser un arma peligrosa. Sé que lo protegerás y lo usarás con responsabilidad. Voy a ver, si tuviese un libro de eso, se va a enterar Piri de que lo tengo. Tengo curiosidad por saber qué se siente. Vamos a probarlo. ¿Qué querés que pruebe con el libro? Dojo de la mente de Mari. Practica tus nuevos poderes con Mari. Esperemos que sepas lo que estás haciendo. Tres fases. Jugar. ¿Y qué hay que hacer aquí? Dojo de la mente de Mari. Recorre la fase y llega a la salida. Ha entrado en la imaginación de Mari. Ábrete paso por las fases para ayudarla. Alcanza la puerta abierta para pasar al siguiente nivel. Usa L para controlar a tu personaje y X para saltar. Cuando estés listo para empezar, pulsa Triángulo. Llega a la salida. Venga. Puedo golpear y puedo hacer cosas. ¿Puedo coger esto de aquí? Sí. Ya está, ya hemos llegado a la salida. Fase completada. Fase 1 de 3. Jugar. Derrota todos los juguetes y llega a la salida. Para abrir la siguiente puerta tendrás que eliminar todos los juguetes de la fase. Saltando sobre los juguetes. El rollo Super Mario, ¿no? VK. Doble salto. Tenemos que darle doble salto y ya está. 1 y 2. Rollo Sony y rollo Mario. Ese sigue vivo. ¿Tú de dónde sales? Ya está, machacado. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Bien, pisoteado. Ya está. Arriba. Esto con mando es mucho más fácil, ¿eh? Sigue vivo el tío. Llega la salida, voy. Ya está. Fase completa. Jugar. Recorre la fase y llega la salida. Oh, no. Parece que Mario necesita tu ayuda para imaginar dónde poner los juguetes. Vamos a ponerlo nosotros. Usa los botones L y R para seleccionar los juguetes. Hacerlos aparecer. Bien. Para cambiar su orientación. ¿Y cuántos monstruos tengo que poner? Bien, ponemos uno ahí. Otro aquí. Y otro aquí. Ya está. Hostia, que me pincho. Colega. Ay. Pum. Hostia, que me han dado un castellazo. Toma, viaje, toma, viaje. Ya está, averiguado. Mierda, que me muero. ¿Qué ha pasado? Me parece a mí que tengo que ponerlo en sitio estratégico. Tengo que ponerlo en sitio estratégico, si no lo puedo pasar. Y se va el tío para allá. Pone construir, construir. A ver, ¿puedo quitar los bichos estos, eliminarlos o lo que sea? No. A ver. Los puedo quitar de aquí y ponerlos en otro sitio, ¿no? A ver, pues voy a poner uno aquí. Bien, espérate. Bien, coloco uno ahí. Otro lo voy a colocar tal que aquí. Espero que no se caiga. Y otro aquí. Ya está. Empezar. Aquí igual no me pincho. Tengo suerte y no me pincho. Bien. Pues salta. Ya está. Ahora. ¡Eh! Se ha caído el tío. No me lo creo. Vale, pavo y se cae. Es que no llega la moneda. A ver. Están a construir. Y los bichos estos que son tontitos perdidos. A ver. Este igual aquí no puede estar. O tiene que estar y... Y tal. A ver. ¿Lo puedo cambiar de sitio? A ver, lo ponemos aquí. A ver. Aquí. Pero ponlo. Ya está. Colocado. Venga. Sarta. Sarta. Pero así que se tira el vacío el pavo. No me lo creo. Ahí viene. No llega. No puedo coger la moneda, tío. Quería coger la moneda pero no podía. A ver. Lo lograste. Ahora pongamos en práctica esa habilidad. De bien. A ver. No me puedo mover cuando quiera. La chavala no me deja moverme. Ah, buen trabajo. Me pregunto a qué clase de desafío te enfrentarás en la mente de un ser humano. En fin. No tardé perder más tiempo. Ve a buscar a Mike y convénsela de que nos visite en Rapovilla. Tengo algo importante que decirte. No sé qué situación encontrarás en el mundo de los humanos. Ojalá pudiese ir contigo. Pero una vez necesitas consejos, ven a verme al ayuntamiento. Te estaré esperando. Ah, ella es la alcaldesa ahora. Es el del ayuntamiento. Y me puedo mover. ¿Qué está haciendo? Ha invocado el libro y se mete dentro del libro. Se ha metido dentro del libro el colega. ¿Y ahora qué pasa? Pues. Y llegamos al mundo de los humanos, ¿no? Pues el tío va a cantar un montón. Porque se nota un huevo que es un robot. ¿Y qué tengo que hacer en el mundo de los humanos, tío? ¿Lleer la mente y arreglar los problemas de los demás? Pues tocan tan huevo, ¿eh? Pues me parece a mí que sí, ¿eh? A ver. Ese patinete que tiene es muy bonito. Trae para acá. Ah, se lo quieren robar a los chavales. Eh, tú de cabal. ¿Me van a pegar? Oye, para ya y dale a Tony lo que quiere. Eso nada. Así que has traído refuerzos. ¿Qué refuerzos como yo? Leña a los ladrones de patinete. Este chaval le quiere quitar su patinete a Mike. No lo vas a consentir. Por fin a esta sandé va aquí. A ver, jugar. Sí. Leña a los ladrones de patinete. Recorre la fase y llega a la salida. Este llega a saltar más alto, prueba a saltar sobre un juguete. Sí. Ah, entonces lo que tenemos que hacer es meternos en la mente de los demás. Para evitar que se comporten mal y ayudar a este tal Mike. No, vaya de la. Puedo ver si que la hemos dejado por aquí. La verdad es que este draw to life to real está bastante guapo. Tenemos que estar aquí metiéndolo en la mente de los humanos para poder cambiarlo a mejor. Para que no sean unos chorizos y unos mamones. Como digo, luego está muy bien. Así que de verdad muchas gracias a los editores del juego por haberme pasado una cake. Para poder por un ratito quito juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido a estar pero si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.